Bueno Iván, ¿qué sacás en limpio del partido con Chacarito? Creo que hicimos un partido inteligente, sabíamos que ellos eran un equipo duro, por algo que están primero en nuestra zona, son muy intensos, creo que el equipo más intenso que nos tocó enfrentar, estaban con su gente, la verdad que tenían ese plus, como lo tenemos nosotros cuando jugamos en local, pero creo que hicimos un partido correcto. ¿Cómo te sentiste vos? ¿Cómo viste el partido desde adentro? Bien, 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 sabíamos que ellos al no tener la pelota presionaban rápido, tratamos de jugar a uno o dos toques, de ser claros ahí, creo que lo pudimos incomodar. Fue clave mantener el orden, sobre todo en el primer tiempo, prácticamente ellos no patearon, ¿eso fue esencial? Sí, sí, obviamente, obviamente, veníamos de un golpazo muy duro de local, que bueno, no lo esperábamos, fuimos a buscar ese orden defensivo y bueno, y de ahí empezar a construir, creo que nos salió bien. Sí, y a propósito de eso, no pudimos sostener en los últimos minutos esa diferencia, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, después del 2-1 Iván, creo que nos faltó ahí un poquito más para, bueno, para llevarnos los tres puntos, obviamente que era lo que más queríamos, pero creo que nos fuimos muy dolidos por eso. Se hizo un buen partido, digo, más allá de eso, digo, me parece que tuvieron control por momentos, que lo pudieron doblegar, digo, me parece que se sacan cosas importantes, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, con un rival creo que lo hace muy bien, la verdad que lo pudimos controlar por momentos, pudimos jugar, por momentos no teníamos la pelota, pero supimos cómo manejar esos momentos, supimos sufrirlo también en el partido, que eso también es importante. ¿Fue de alguna manera un golpe anímico importante por usted de cara a lo que viene, una recta final importante que tiene? Sí, sí, nos quedamos con esa sensación de que podíamos haberlo ganado, que también es buena, pero bueno, sí, creo que es un punto importante si sacamos tres el viernes. El desafío pasa por ahí, ¿no? Por rendir de local, por sacar un buen resultado, por reencontrarse con la gente después de algunos partidos no tan buenos. Sí, 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 la verdad que sí, es fundamental para nosotros después del traspié que venimos teniendo, de local que nos está costando, creo que es una linda chance. Sí, lo llamativo es que de diez partidos que perdieron, cinco lo perdieron de local. Sí, sí, la verdad que sí, creo que cuando arrancamos nos habíamos hecho fuerte de local, que era lo primordial, en este torneo es primordial ser fuerte de local, bueno, este último momento nos está costando, pero creo que este partido que viene sería un lindo punto de partida. Es un partido para afianzar cosas, ¿no? Para tratar de ganar de manera contundente, como para demostrarse ustedes mismos, para darle confianza a la gente, ¿no? Sí, 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 para todo, para todo. Yo creo que un resultado positivo va a calmar todo, va a calmar las aguas y bueno, nos va a dejar trabajar mucho más tranquilos de lo que venimos trabajando y bueno, y afianzarnos para esta recta final que es tan importante. ¿Cómo lo imaginás, no? Porque es un rival que por ahí pelea por otra cosa, distinto de lo de Chacarita, pero que también necesite sumar para evitar el descenso. No, sí, todos los partidos acá son durísimos, ellos vienen a jugar su partido, nosotros tenemos que ganar como sea, así que el partido que se nos presente, nosotros vamos a tener que sacarlo adelante. ¿Cómo ves la competencia? Digo, en función de las zonas y demás. No, no, yo creo que, bueno, nosotros no vemos mucho la otra zona, estamos más pendientes de la nuestra, pero bueno, sí, no, es durísimo, está todo muy peleado, muy parejo y bueno, pero bueno, nosotros concentramos lo nuestro y tenemos que ganar el viernes. ¿Sos de mirar para arriba? Digo, ¿cuánto les lleva a Rafaela? ¿O también de reojo abajo a ver qué no nos sacás los que están ahí cerca? No, no, la verdad que nosotros tratamos de sacarlo más, el resultado positivo para nosotros, después lo que viene o lo que vendrá va más allá de nosotros, así que nosotros concentramos en el resultado del viernes. Gracias, Iván.